Pi, pi, pi ¿Son más gente ahora o siempre han sido 60? Siempre han sido 60 ¿Habéis empezado vosotros algo del Jurassic Craft? No, tenemos bastantes cosillas, pero no Tenemos máquinas, pero no Están en las aldeas, en las maquinillas esas Sí, pero lo más que ya están todas saqueadas Qué pena Maldito capillante Pioca Qué rata que sea Vamos, evitar las puestas falsas, vamos Bueno, chavales, empezamos Empieza el show No, esto, hay mucho lava aquí, eh Rando ovejita ¿Sabes que la última partida que hicimos de la beta? Sí La última que jugamos, porque cerraban los seguidores La jugamos con el community manager Sí Y encima ganó el tío asqueroso, ¿sabes? Y... Esta será, esta será Sí, sí que era esta Antes creo que perdí aquí ¡Vamos, Nefa, que voy contigo! ¡Ay, va! Nos damos conmigo, Nefa Y la puerta también, arre ¡Vamos, chavales! ¡Vamos, chavales! Qué simples somos, coño Y... ¡Pardaco! Voy quinto, voy quinto Yo también, yo también Carapelo No puedo Me está a fuego la puerta Pero tú, ¿dónde ves dónde vas? Pues lo ves, solo tengo a 5 personas delante Porque es muy listo Ojo, ojo, ojo No, 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 ojo ¡Entro segundo, entro segundo! ¡Corre, corre! ¡Ahí va! ¡Ahí que no llego, ahí que no llego! ¡Ahí que no llego! ¡Sí que llego, sí que llego! ¡Oh! ¡Eliminado! No me lo creo a las puertas, tío ¿Qué dices? ¡Ahí va! He quedado, creo que ha sido el 40 y algo Qué pena, tío Está trucao ¡Malísimo! A ver, no le da me gusta a los de Fall Guys Pues nada Ahí va, Nefita, tío Ah, no, Carabelo, que es el que se ha caído ¡Uhhh! A ver, ¿qué nos toca, qué nos toca? No pasa nada, ¿verdad? Hay juegos injustos y luego está este Portazo Portazo Portazo, aquí soy malísimo, tío No pasa nada, vas a poder aprender cómo se juega este juego de una persona profesional ¿Qué pasa, ha entrado el community manager este o qué? Mira, ya me fastidiaría que el único bien que se me dé sea esta mierda de juego También es verdad, ¿eh? Tienen que hacer una Twitch Rival ¡Buah! Tienen la Kirsa ¡Ahí va! Bueno, en verdad molaría mucho, ¿eh? Sería la leche Sí, sí Y perderíamos igual, pero bueno ¡Vamos, Kirsa! Que tú puedes ¿Quién más está por aquí? ¿Tú has pasado, Monoloco? Sí, ¿no? Vámonos Eres el único que no ha pasado, Caramelo Me cago No pasa nada, eso es porque saben que esta no hace falta ganarla O sea, un tío que se llama Monoloco Ha pasado y tú no has pasado, ¿sabes? Tendremos que dejar a los demás que ganen alguna, Nefita No pasa nada Sí, 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 sí Guau, pues Kirsa ¡Ay! Me he caído No, no, para el revés, Kirsa ¡Vas al revés! Tío, no me lo creo ¿Qué vas al revés, Kirsa? No ¿Quién? ¿Cómo? Me han eliminado, Nefa ¿Qué dices? Ibas al revés, Kirsa Me han puesto al revés al salir No, te han puesto bien, de hecho Tío El pavo es el... El... En mi cámara no se ha visto que iba al revés, eh, Caramelo Me has rayado que te cagas No, no, pues iba al revés No, no, en mi cámara no se ha visto que iba al revés ¿Has perdido? Sí, ¿no? Me han tenido que poner al revés cuando han caído No lo sé No pasa nada Otra menos No pasa nada, Kirsa ¡Eh! ¡Error de conexión! Vaya No Es que no querían que... ¡Y nos echan, me echan! ¡No sé qué! ¡Qué pena! Claro Claro Qué pena, de verdad Esto es porque han dicho Es que es injusto a esta chica la hemos puesto al revés Así que se reinicia la partida Yo no te creo, bro O sea... ¿Eso tiene que hacerme para ganar? Mucho lloro, voy por aquí, eh Mucho lloro Mucho lloro Qué lamentable Qué lamentable Mucho lloro, eh Menos lloráis más ganas Que no veas Dejáis de morir los primeros Vaya tela Joder, de verdad que... Venga Ay dios Pero ¿Sabes qué pasa? Tú ves las pruebas y en plan Hostia, son súper fáciles Pero es que lo difícil es la gente que te va por el medio Claro Esa es la cosa, compañero Y dices, guau, no? Es súper fácil Claro, claro Te viene una marabunda ahí de gente Pues... Pues bueno, pues nada Eso es lo complicado Igual que antes han plan, nada Esto solo subí Claro, subí Pero con otras 50 personas delante Galería de trompazo Ahí va Si por si los pego solo Mi gente tiene con gente Este es fácil, este es fácil Si, si, si Nefa dice todo fácil Si, si Es que le he echado horas Este juego ya Ya, tío Hay 48 horas ¿Cuántos se los le he echado? Ahí voy a ver en Steam Pam, 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 pam Vamos, Nefa Vamos, los locos Vamos Nueve horas le he echado al juego Nueve horas En una meta cerrada, no? En dos días Bueno, no, en una alfa En una alfa Sí Bueno, al Hyperscape ya me he hecho ahí un montonazo Vale, ¿Cuál eres tú? Así que va último seguro Vamos para adelante Vamos a ganar Vamos, compañero, vamos ¿Esto se mueve? Caramelo intenta esta vez no quedarte en el lobby No sé de qué me habrás flipado ¡Hostias! Como he pasado, soy buenísimo Soy buenísimo Manlyon, equipo de competitivo Lo diga Pero dale para adelante Hipoclucidos Que se dejen de LOL El futuro es esto Que lo sepas El futuro es esto Pero vamos Hostia, las bolas, las bolas locas La bola, la bola La bola Cuidado con las pirocas Cuidado con las pirocas Me gusta ese grito de guerra Me gusta mucho Ay va, me caigo Perfecto, perfecto ¿Cuánto vamos? Uy va, me gusta, me gusta ¿Esto qué es? Ay, pero dejad ¿Y quién es este? Me cago en la hostia Yo no puedo subir Yo no puedo subir ¿Pero por qué? Vale, ya Uy, me ha quedado salpicado No me lo creo Ay, ni yo No estoy, estoy Voy Llego, llego No me lo creo 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 Es malísimo Tío, pero que estaba arriba de todo Y además ha llegado de los primeros Y me ha pasado un algo Llámalo X Y me he tirado para abajo Tal cual, que estaba solo Y me he caído de la rampa, tío Me he resbalado Es malísimo Que no Uff, que rabia del juego, eh Que rabia Buscad un revive Que me revive, hombre Voy a buscaros Eh, una cosita Venga, vamos a buscar el en faora Vamos a ver como es de bueno el tío Venga, primera Vale, primera bien, muy bien Segunda Ostia, como se ha cambiado el palote Como se nota, eh Como se nota algo que le gusta Uy, los piecitos, eh Vale, muy bien Si, si, si Me pongo así, digo Pues está muy fácil Pues toma, toma, toma Toma piroca gigante, toma Ah, que malísimo Que malo Como tan malo A ver, a partir, a partir A ver, 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 a partir Uy, tío Sí Y no tener que buscarlo Sí, porque si no es un poco guñazo Igual está y no lo sabemos, eh Lo que mola un montón es que cuando las pruebas de equipo siempre son en grupos Ah, sí Ah, es verdad Esa es la ley Bueno Pues hablando de equipo Justo La casa del huevo Mira, esta se te da muy bien, Nefa Eso de coger huevo Sí Sí, tenéis que coger los huevos Bueno, tened huevos en vuestra cesta Los dorados valen más, supongo Hay que meter los huevos Sí Sí Si 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 Ahí está Ahí está Ahí está Ahí va Ellos son No, que me cojo en todo el rato Oye, el huevo me ha ido el huevo No, lo ha metido Lo ha metido de dentro Sacalo, sacalo, sacalo Vamos perdiendo, vamos perdiendo Y por paliza, eh Salta, corre, salta Por favor, no me dejan Lo bueno es que tienes mucho tiempo, eh Se me ha quedado el huevo Corre, pero no lo suelte No puedo coger el huevo, ahora Ahí va, Arby, penalti Ahí va, se lo quitas Se lo quitas, se lo quitas Mira, quédese lo que te suele al lobo Al lobo, que tiene uno dorado, ese vale como 8 Madre mía, que vais 7, madre mía 20, 21, 7 Hay que coger huevo, si hay que no ser los dorados Madre mía, 20 a 6 Que va a coger el de mi equipo Cada vez tenis menos Mira ese, tres pegándose para un huevo Corre, corre, corre 30 segundos, voy a buscar a aquel nefas Aquí está nefas Nefas no se ha visto nunca con tantos huevos alrededor, eh Madre mía Madre mía, que parista nos están dando, tío Pero qué parista es este, hermano Qué humillación, tío La verdad es que sí O sea, espérale ese, espérale ese Aunque sea, toma, opción Ahí va No quiero saber nada No quiero saber nada, eh Nada, esto, esto Me cago con... La verdad es que... Un huevo, tío Un huevo, tío Vaya F Bueno, que sepáis que nos hemos dejado ganar para jugar con vosotros Exacto Porque estaba mucho tiempo aquí Venga, doy otra que por aquí Venga, va, chavales, quedamos otra que ahí A ver Así, salir, vale Salía la partida Salimos Mira, mira, que chalo Toma la recompensa Ahí estamos Venga, Nefa Otra vez estás así Vamos Todo el día debe estar esperandole Todos los días Venga, Fran, tío Venga, Kirsa Dale, vamos Yo estoy Vamos, hombre Otra vez la Kirsa Kirsa Siempre la misma Venga, por favor Ay, Kirsa La Key es para Steam, ¿vale? Se canjera Steam en la Key Daremos una cada X100 Así que dale mucha ganita Siempre La última Kirsa Pues nada Bien Lo habéis dicho, ¿vale? Id a todos los sitios de Kirsa Y decirle que tardona Y todo eso Exactamente Menos mal, ¿eh? Estaba muteada Si estabais hablando mal de mí No A palabras necias Oídosas Buenas tardes, hermano Buenas tardes Qué mal me parece De verdad Qué mal me parece Oye, Caramela Si pasas de la primera fase, por favor Sí Te iba a decir algo Manolo loco Pero tienes razón La verdad Ojalá no pase por el meme Solo por el meme Ojalá no pase Esperemos que sí, tío A ver Yo creo que es por la hitbox Que el lobo tiene una más grande Por eso no me deja pasar por sitios más pequeños Ah, claro Sí, sí, es eso Es eso Luego me he quitado la cabeza La música está guapísima, ¿eh? A ver si está muy chula Sí, la pueden haber puesto probando Más esta mente Que yo ya me la sé De memoria Hombre, es normal Si has pegado el día al juego En una beta Pues... Pueden poner unos troncos locos O algo así Bueno, es algo parecido Pero, sí También digo, para... Es un más Grand Prix, ¿eh? Pues te pongo una vaquilla en medio, tú Y que pilla lo demás Y la cucaña esa Que arriba de todo Habíamos jamón Es verdad Es verdad Esa, esa ¿Cómo se llama el presentador? Ramón Ramón García Ramón García con su capa mágica Es verdad Exacto Eso era en las uvas No, era en todos lados, ¿no? Realmente era en las uvas La capa era cuando daba las uvas ¿Ah, sí? Claro Vale, boomers Bueno, caramelo La capa era especial Vale, boomers La pantalla que te gusta, tío Voy a ganar Que lo sepas, Nefa Y de hecho, si te veo Te voy a quedar ahí estapado De hecho, como te vea Te cojo Queda aquí contigo El otro día estuve viendo El streamer Estel Soda Popin Sí Y estaba haciendo directo Y le estaban snipeando En serio Tenía como 50.000 límites Y tenía como a 5 pavos Rodeándole Cogiéndole Para que no pasase, ¿sabes? Lol Mira, de hecho Mira, te veo aquí, Nefa Te veo aquí Ah, no te veo Espera, te he perdido ¿Es este? Perfecto Ahí va Parkour Eh, eh, eh Tranquilo, eh Persona virus Dos metros Eh, eh, eh Oye, por Dios Dos metros Vaya, vaya Me he contado, tío Nefa, no te veo, eh No te voy a perder No te voy a perder, eh Madre mía Nefa, no vayas a perder, eh Me vas a perder Me vas a perder a perder Nefa No, que pena Oh, en serio Nefa, qué pena, tío Qué pena Qué pena, tío Vaya a perder Yo no pierdo Yo no pierdo, jamás Ah, qué pena, tío Qué pena Dios Corre, corre Ahora viene a Marabunta Corre Parkour Quita ahí por el búcido Ojo Ojo ¡Sí! Llegamos ¿Has llegado todos? He roto la racha, chavales Easy Hasta luego, amigos Hasta luego Vamos Vamos ahí Estamos buenísimos Equipo para arriba, sí Bueno, chavales Que sepáis Que cuando gane la Twitch Rival Del Fallguides ¿Vale? Y gane, creo que son 50.000 dólares No son los que hacen En las Rivals Sí, depende Pero sí, sí Pero no sé cómo vas a ganar La Twitch Rival Estando en Facebook Hostia Da igual Me dan igual Oh Qué pena Ahí me ha reventado Ahí tengo que reconocerlo Ahí me ha reventado Ahí te he reventado Todo el plan, eh Es que ya Ya no podré Una pena No hay Facebook Rival, eh La Facebook Rival mola más Ya, ya Sí Sobre todo porque no existe Tanto cabeza Me ha dado en toda la boca Me voy a llorar una esquina A llorar Corre, corre No hace falta saltar Vale Ahora sí Ahí está buenísimo Buenísimo Bueno, buenísimo Ya ganó ya Nah, esta es una basura Claro, porque pierde Qué casualidad Ahí está Ah, este, las bolitas Cuida Nefa, eh Sé que te gustan mucho Pero intenta esquivarla alguna Esquivadísimo Esquivadísimo Me jodieron, tío Me jodieron Me he comido una bola, tío Ay, va, me he caído No me lo creo Ah, que sigue por abajo Y es más fácil Sí, es mucho más fácil Sí Vaya, me he caído Ah, por hablar, por bocas Oye, caramelo ¿Qué pasa, hermano? Nada, crack Ahí te quedas flipao Hola, buenas tardes Vete aquí ¿Cómo se coge? ¿Cómo se coge? ¿Cómo se coge? ¿Qué dices? Me he caído No No llego, no llego ni de coña Vamos, caro, caro Bueno, chavales Os espero en la meta Ay, va No me lo creo, tío No me lo creo No he visto eso rojo, tío No me lo creo No me lo creo No, no, no No me lo creo, tío Ay, bien, bien, bien Me he clasificado ¿Y vosotros? Yo también Bien Sí, sí, claro Tú también, sí Tío No he visto esas pegadinas gigantes rojas en el suelo, tío Nefay yo sí, ¿no? Nefay yo sí Que ponen las cosas para Que tengo problemas audiovisuales No ves que no Que no veo eso grande ahí en el suelo No lo he visto Pensé en una pegadina Qué mala racha tengo Había que saltar en un punto que no veía La verdad es que me he quedado 32 de 33 Pero he llegado Este chaval, ese fue Fue el cadáverlo otra vez Me está haciendo trilliping Si yo lo sé Pero bueno Ojo Este está guay Ah, mira, todo rodado Todo rodado Venga Ah, qué bien Qué chulo ¿Qué tenemos que hacer, Nefay? Explica Este te tienes que tirar al... 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 Rosa De cabeza Esquivando todo lo demás O sea que no El Nefay Vamos a ir al Nefay El pirata, el pirata, el pirata Ahí está ¿Cómo no me he enterado? ¿Qué? No, 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 no No me quería tirar a Rorrosa Es que pensaba que tienes que esquivar las cosas Sí, claro Tienes que esquivarlas Pero no sabía que te caías Por eso te he dicho que me lo explicaras, tío Madre que lo parió Ah, que has muerto Ay, va, qué pena Claro, porque no me lo ha explicado Ojalá te coja a alguien Y te quedas ahí todo bubeado, tío Ojalá, Nefay, qué guarro Eres un mierdas, Nefay Que sepas Eres un mierdas Ojalá te coja y te maten ahí Toma, toma Cógelo, cógelo Eres un mierdas Que sepas Que vas a caer En cuanto se ponga Vamos a agarrar a la gente Vas a morir Pues, tío Es un pro Mira cómo va, tío Os va a te revintes las cejas ahí Se van a bailar Ojalá te revintes Se van a bailar, tío Por bocón Si hay alguien en la partida Que cojan Por favor, que alguien lo mate Que coje el sombrero Y le arranque en la cabeza Sí que parece Si lo tiras 50 euros por paypal No sé qué no es Sí que parece medio tonto Todo el mundo aquí ahora Se lo pasa Saluda Ojalá por hacer eso Te coja y te revinta Ese es el lobo El lobo Ay, va Ay, Dios mío Puto nefa, tío La que me ha liado La pobre, ¿sabes? Vas a caer Que lo sepas Es que eres un mierdas ¿Por qué se ríe? Nos da más rápido todavía Ay, Dios mío Me duele mucho el entomago No me voy a reír Por favor Eres un mierda Mira, diversión en bloque Esa se te da mal, ¿no? Me han troleado, tío Me han troleado Esta es la última Sí Sí, quedan 13 Quedan 13 Penúltima, penúltima Penúltima Sí Vale Pi, 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 pi Por el pirata ¿Quién está el pirata? Aquí está Estoy quieto, mira Por de ser Aquí está ahí bailando Y haciendo señas ¿Quién va regoleándose? ¿Alguien juega con mando Para saber cómo se agarra con el mando? Eh, Nexus No sé cómo se agarra ¿Quién juega con mando este juego? ¿Estás jugando con mando? ¿Perdona? ¿Estás jugando que te ha roto en este juego? Bueno ¿Qué te ves? ¿Es route? ¿Qué piensas? ¿Vas a peoros ni pasó algo? ¿No sé? O sea, te caes el rato en aquí A ella le gustaría es route Jugar la mitad de bien que lleva a este juego ¡Uy! ¡Es pepadísimo! Se creó que el mío es buenísimo, ¿sabes? Mira, 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 patrán ¡Uy! Por favor, vayan a venir todos una F El route va saltando por encima de esto Sí, sí De todo el mundo Mira, ni se inmuta, ¿sabes? Se conoce todos los patrones Sí, sí, sí De todo, tío ¡Me alegro! Dice, con RT o R1 ¡Ay! No menos se cae Vale, lo veo Ahora viene lo divertido Cuando viene el pasillo es lo que mola Ah, que se sabe, ¿ves? Se sabe las pasas ¡Ahí, ahora, ahora, ahora! ¡Toma! ¡Uy! Ahora sí, ahí está la marabunta Ahí está la marabunta Ahora sí que sí Hasta luego, Nefa Hasta luego, que sepa Venga, Nefa ¡Quiere, quieta! Abajo, agacha Salta, derecha R1, R1, L1, L2 Tú con el tanque Saca el tanque No le liamos Ahora, ahora, ahora Ahora viene el salto Ahora viene el salto Uy, este es complicado, ¿eh? Bueno, si estás aquí en el primero o no Izquierda 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 Abajo, derecha Ahora y me de vuelta Ahora y me de vuelta Hombre haciendo así Derecha, L1 ¡Ahí va! Cuatro segundos ya está Ya está Alta de cuatro Nah, qué fácil Han caído a ocho los pobres A ver, no se ha ido A ver, no se ha ido Bueno, tal vez Voy a ganar la partida Por vosotros, ¿vale? Muy bien Nefita Así me gusta Venga Sí, por la troleada Que me has pegado, ¿no? Aprovechala que puedes Y en top troleo Semana número 10 José, mira persona Y entiéndome Tú te tienes que tirar a los rosas Y yo he ido a por los picuchinis rosas Digo, a lo mejor es que hay que esquivar eso Porque es lo más fácil Sí, de hecho Él te había dicho que te tiraras abajo, ¿sabes? No, pero yo no he entendido Que había que irse a los rosas Entonces yo pensaba que era un círculo Que no te caías ¿Sabes? Simplemente había que esquivar No sé Sería en el canal La que la gente me manda sus enfados Y yo lo subo Nefita, venga Ahora sí que sí Todo España contigo Se va a comer dos mierdas Muy grande Así lo digo Voy a ganar, que la menos Asúmelo ¿Sí? Lo siento que la menos Pero voy a ganar Vas a llegar Y no te vas a acordar Dale al botón Que lo sepas Mira, mira Se va a comer esa bola Mira, pum No sería la primera vez Tamente, Diego Por eso lo digo Ya, ya lo sabemos Ya Toma, madre abueloncio Te ha pegado, tú Pues a lo mejor no llego Pues sería una pena, ¿eh? La verdad Nah, confío, confío Confío que estos son malísimos ¿Sí? Mira, pum Toma Ahí va Ahí viene el captur Como ha mantenido la pata de palo esa Ya ves No me lo puedo creer Se prepara la cita Suso No lo sé Ha ganado ¡Vamos! ¡Vamos! Siempre Desde que lo conocí Sabía Va a ser el cabeza Va a ser el cabeza